La Secretaría de Salud Local del municipio de La Verá de Acata se entrega un balance de la situación del COVID-19. Son 14 días que no se presentan ningún fallecido en el municipio y actualmente con dos activos del COVID-19, algo que da como buen resultado las extensas jornadas de vacunación. Se continúa haciendo el llamado al buen comportamiento y al respeto con las normas de bioseguridad ya establecidas. La situación del COVID-19 se encuentra en una afectación muy baja, algo muy favorable, pero no podemos bajar la guardia. Actualmente tenemos solamente dos casos activos y ya nuevamente hemos superado los 14 días sin fallecimientos por COVID-19 en nuestro municipio. La ocupación de la unidad de cuidados intensivos en nuestro municipio oscila nada más en un 20%, atinente a pacientes sospechosos de COVID-19, de los cuales la mitad de ellos, que no son más de 3 a 4 pacientes entre las dos unidades de cuidados intensivos, corresponden a pacientes de otros municipios. Entonces, la recomendación es no bajar la guardia, pero uso obligatorio del tapabocas, lavo frecuente de las manos con agua y jabón y evitar asistir a aglomeraciones o a reuniones sin el uso obligatorio del tapabocas. El carnet de vacuna contra el COVID-19 es obligatorio para el ingreso de cualquier establecimiento comercial en el municipio. Es importante que los dueños o administradores tengan en cuenta que la multa es para el comerciante. Efectivamente, la vacunación en nuestro municipio va muy bien. Ya superamos prácticamente el 70% de la población vacunada y con esquema completo de vacunación. Manifestarles que a muchos no les aparece aún cargado su información en mi vacuna, porque el portal del Paiweb se está recibiendo unas actualizaciones a nivel nacional. Este proceso tardará alrededor de un mes, mes y medio, para tener paciencia. Pero el porte obligatorio del carnet de vacunación contra la COVID-19 se debe exigir físicamente. ¿En dónde? Para estar en restaurantes, para estar en bares, en gastrobares, en cualquier tipo de establecimiento que como tal genere una aglomeración de personas y que genere un factor de riesgo. Para consumir un alimento, pues hay que quitarse el tapabocas. Entonces, allí en esos sitios vamos a estar generando operativos para verificar que las personas que están en dichos lugares tengan el carnet de vacunación. Pero, aledaño a ello, la vacuna está totalmente disponible para vacunarse por primera vez. Lo venimos haciendo ya hace más de dos meses a todos los mayores de 12 años. El día de mañana estaremos vacunando menores de 3 a 11 años en puntos estratégicos del municipio, en las diferentes instituciones educativas, en las periferias de ellas. Entonces, estaremos en ferias, estaremos en Andes, estaremos en Hernán Barco y acá en el Parque Simón Bolívar. Recordar que deben traer el carnet de vacunación del niño, carnet de vacunación regular, donde tienen registradas las vacunas de ruego, la de sarampión, de fiebre amarilla, todas ellas. Y ahí le registramos la vacuna por primera vez, niño de 3 a 11 años. Segundo, la fotocopia de la cédula de la mamá, fotocopia de la registro civil o trajeta de identidad del niño o de la niña. Y efectivamente deben ir acompañado por el padre o la madre. Por favor, no traigan 3 o 4 acompañantes porque van a generar, digámoslo así, una aglomeración innecesaria. Esa es la recomendación. Vamos a estar en 4 puntos del municipio para que, por favor, estén muy pendientes. Y obviamente se vacunarán niños y niñas de la dorada, efectivamente. También recomendarle a los propietarios de los establecimientos de comercio que las sanciones y las multas no van para los clientes. Las sanciones y las multas van para el establecimiento, para el administrador del establecimiento, conforme a ese decreto 14.08 del 2021. Gracias. 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 Gracias.